¿Qué tal, Aniceto? ¿Me puedes contar cuáles son los retos de sostenibilidad a los que os enfrentáis en vuestro sector? Nosotros tenemos un reto de sostenibilidad fundamental y ese reto de sostenibilidad es la neutralidad climática. El sector se ha comprometido que en el año 2050 vamos a ser neutrales desde el punto de vista de cambio climático y ese es nuestro mayor empeño y para lo que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos. Pero para ser neutrales desde el punto de vista de cambio climático tenemos que trabajar en algunas líneas de sostenibilidad como es, por ejemplo, la economía circular. Aumentar la reciclabilidad de nuestros productos, incorporar elementos reciclables de otras industrias, de otros sectores, es uno de los retos en los que también tenemos que avanzar. Nada de esto valdría si no aunamos ese concepto de sostenibilidad con el de prestaciones. No queremos renunciar a nuestras prestaciones, es más, queremos reforzarlas. El concepto de durabilidad y el concepto de dar prestaciones son algo inherente al sector del cemento y, por lo tanto, tenemos un reto enorme, reto que vamos a superar en los próximos años.